Enchufe, tenemos un enchufe muy serio todo, tío, en ese puto juego, tío. Bájatelo que vas a flipar, tío. Pero es gratis eso, ¿no? Sí, es gratis, es gratis con la PSN este mes. Bájatelo, en Roger League. Es de coches, y entre coches, fútbol, y ¿tú te acuerdas de esta arcade que había antiguamente? Sí. Tío, así que era también de meter goles con... Sí, sí, ya sé cuándo dices. Algo así parecido, pero es nuevo, y con coches, una pelota, y guapista, guapísimo, tío. Sí, tenemos un puto enchufe, tío. O sea, yo no he visto juegos más cutres que enchufe más, tío, te lo digo de verdad. Te digo una cosa, muchas veces, los juegos cutres son los que más enganchan, ¿eh? Es que me gasté 50 pavos en el Project K a Senai, y digo, yo no sé ni para qué me compro el Project K, tío. Porque estoy jugando este de la PSN, solo juego a esto. Suele pasar eso, suele pasar. Me voy a ir mirando, tío, que me voy a tatuar ahora de gemelo derecho, y tengo que mirar. Y estoy mirando... Dibujito, ¿qué te quiere hacer? No, ya tengo claro lo que me voy a hacer. Lo tengo claro, hace ya tiempo. Bueno, lo que tengo claro ya es el brazo derecho, el izquierdo, los dos gemelos, la cintura, tengo claro todo ya. Pero, güey, siempre veo, siempre veo... ¿Ves algo nuevo? Ya, a ver, si te van a confundir... Sí, a mí me gusta mirar mucho. ¿Te van a confundir con un Yakuza o algo? No. Todavía no, todavía no, pero a lo mejor de aquí a algún día nos veremos. Cuando vaya a Sevilla te voy a llamar. Muy bien, tío. Pues eso sí quiere... Además que nosotros vamos mucho a Sevilla, ¿sabes? Que nosotros vamos mucho al Ikea, cuando... Por el negocio de Ana y eso. Ajá. Vamos mucho, pero allí si quieres un Dita que cuadremos, si quieres podemos comer juntos o lo que sea. Pues sí, tío. O si no, come al menú. Una cervecita seguro. Hombre, sí, hombre, come algo, coño. A ver, ¿me vas a venir con un cocinero a comer o qué? Oh, hombre. Hombre, es que si le vas a saca-pega a todo sitio donde te voy a llevar... No, para nada, para nada. Al contrario, al contrario. El buen gusto, el buen gusto. Ya sea en una croqueta o ya sea en una especificación inversa. ¿Claro? ¿Te digo? Claro. Es lo que tú dices. Una croqueta, que están de muerte, te puedes comer también una especificación de esta cocina moderna molecular. Y que el plato sea una puta mierda, si esto no mola. Sí. O sea, la puta hostia, ¿sabes? Ahí llevas toda la razón. O unos filetes de lomo que las han metido en salmuera y te la han puesto a la plancha y están que te mueres de bueno y de tierno. A una cinta de lomo asquerosa del mercado. Esto es cuestión de cómo lo veas y de cómo te lo pongan, exactamente. Porque muchas veces te pone que si un solomillo te pone... Pero si está mal presentado, mal preparado, mal condimentado, dice yo. Esto, la carne es muy buena, pero la has estropeado. Claro. Ven aquí, Otto. Ven aquí. Todo el rato ladrano, ¿qué te pasa hoy? Está tenso, hoy está tenso. Pues mira que ha salido esta mañana un montón de ratos y estaba ya... Es que es un neuroncillo, mi niño. Vamos a ir a cortarle el perro. ¿Qué perro es? Un perro de agua. Ah. Un perro de agua con los cremas. ¿Auténtico? Sí. Amado puro de raza. Los perros de agua. Me encanta, tío. Un amigo mío tiene uno que se llama hippie, tío. Y me río con él. Está como un puñetero cencerro. ¿Cómo se llama? Hippie. 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 Sí, sí, sí. Son... Son preciosos, tío. Son la caña. La verdad es que sí, tío. Son la puta caña, tío. Ah, qué mal. Se me está dando. Eh, Samuel está aquí jugándose. Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Y yo, estoy. Hola, Kelly, ahora mismo ahí. Ah, me han matado. Y yo, perdona, que me quede callado. He estado concentrado matando hippie. Ah, tío, qué mal. ¿Dónde estoy? Ya no sé dónde estoy. ¿Alfa? Pero estaba yo en alfa hace un momento. Perdemos, Charlie. El enemigo toma A. Hemos perdido, Charlie. Tomamos C. Ah, tío. Aquí por detrás. El enemigo toma alfa. Hemos perdido A. Eh... C, C para nosotros. Cerca del supercomplejo. Hijo, el descanso, tío. Uf. Oh, eh. Madre del amor hermoso. Hijo, ¿de qué estamos hablando? Se me ha dado la pelota. ¿Ven conmigo? Sí. De cuando vaya a Sevilla. Ah, eso. Coño, nos das un toque y nos vemos. Por ahí, claro. Eso está claro. Vaya. Y ya le decimos también a Samuel y yo que no estar hablando por teléfono que también se venga. Eh, claro, tío. ¡Samuel! Sí, hombre, sí. Que Dios, que cuando venga este hombre para allá, para Sevilla, que vamos a quedar, ¿no? Hombre, claro. Que me apunto a un bombardeo, ¿no? Yo lo sé, que me apunto a todo, hijo. Yo lo sé, que me apunto a todo. A lo que haga falta. A lo que haga falta y que no nos falte de nada. Hombre, por favor. Pero que hasta la bolita no me puedo que te voy a conducir luego para Córdoba. Bueno. Bueno, o me cojo o esa noche dormimos la pariente y yo... A ver, que soltas hasta un dron. Yo soy de los que se apunta a todo, de los que dicen ¡Vámonos de puta! Estoy en pijama y me visto en 0,2. Me he visto en 0,2 y me meto en el coche de plancha. Y yo, pero si no he abierto la puerta, ¡poo! Taponazo. Y yo. Estamos perdiendo el otro, me pasa. Me pasa todo, tío. Hay que apuntarse a todo. Hay que disfrutar de la vida, tío. Yo digo, yo digo, hay que vivir, hay que morir viviendo, tío. Hay que vivir y dejar vivir. Hay que morir viviendo, tío. Yo siempre lo he dicho. Hay que morir viviendo, disfrutando de la vida y siendo buena persona. ¡Ah, tío! ¡Qué mal! Bueno, 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 bueno. Qué bien, nos lo estamos pasando. Joder, qué bien me lo estoy pasando y cómo me han matado. Venga, venga, venga. ¡Ah, tío! ¡Qué malo! Dale ahí, dale ahí al lío. ¡Oh! Es que las tenemos todas, ¿eh? Venga, venga, venga. Hay que aguantar el tiro. ¡Hombre, Josep! ¡Ah, tío! ¡Hombre, Josep! ¡Mama! ¡Jos, pasa, nicas! ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde te metes? Tanto trabaja que no es bueno. ¡Qué secadona te está sordiendo, Minijok! ¡Desgraciados! Son menos desgraciados que se lo me hacen trabajar, hijos de puta. ¡Yepa! ¡Hay un negro para vivir como un blanco! ¡Ya te digo! ¡Bien, Samuel, el último! ¡Ahí está, Sherdin Black! ¡Me tenía que haber que mirar a la una! ¡Son unos cerdos! ¡Y me han dicho que darme hasta las dos! ¡Sherdin Black! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Menos mal que ayer libre! ¡Hijo! ¡Ahí lo tienes!